La coordinación de la fracción parlamentaria del PAN pidió al gobierno de Michoacán aclarar las cifras del déficit financiero que arrastra la administración estatal, así como los montos pagados a proveedores y a terceros institucionales. Recordar la cifra de los 33 mil millones de pesos a qué correspondía, explicar qué pagó y ver esa diferencia y por qué ahora se debe solamente 25 mil. Pero tiene que explicarlo con mucha claridad, con mucha transparencia, dar la información y que le pueda quedar claro a la ciudadanía. Expuso que las cifras que ofreció el secretario de Finanzas, Carlos Río, en su comparecencia ante el Congreso, no clarificó la situación financiera de la administración pública. Y a la secretaría de Finanzas le tocará el explicar en base a qué aquí dice en el pleno que se deben únicamente 25 mil millones de pesos y la diferencia con lo que se había dicho el año pasado que eran 33 mil millones de pesos. Esos 7 mil y tantos millones pues suena coherente, pero lo tiene que explicar. Martínez Alcázar dijo que además de informar la situación financiera actual, el gobierno del estado tiene la responsabilidad de cambiar la estrategia que utilizaban administraciones pasadas para arreglar cualquier conflicto a billetazos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.